Otra vez y así hizo el intento de hacerlo llegar, lo logró porque le logró. Le quedó bien. Y vos lo sabías, desde ayer te dijimos que lo podías hasta dejar cociendo, y le dijiste si era posible y bla 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 bla. Le echaste mucha cal, el maíz. Picaba, cosa. El maíz pues no revertó, iba muy calado y todo eso. Por chucha mejor. Eh, aparte de eso, el procedimiento de eso de ponerte a licuar el maíz, dejarlo así. Era, eh, pozole, pozole. Era, no. ¿Cómo le digo? Definitivamente eso no es pozole. ¿O no? ¿Y qué es lo que decías? Es que todo iba bien hasta que le echamos de tunco. Ok, carne de tunco. Hasta te echamos. Ok, entonces, el pozole yo siempre lo he dicho, no es como que de mi agrado, pero sí lo he probado y, y más o menos sé cómo va, ajá. Ella sí lo quedó bien, bien rico. Bien rico. Ella sí le quedó riquísimo. Pero, por ejemplo. Ay, mire cómo me emociona cuando lo me... La blanquita hizo un pozole de que no quedó así de espeso. Le quedó ralito. La blanquita era ralito y, y muy diferente a esto. Sí. O sea, sí, algo que es comida, pero no, así que me gusta. Como siempre he dicho, me gusta más una sopa de pata o algo así. Pero, porque es un calito más concentrado, más bueno. En cambio, el pozole lo hizo una vez blanquita y creo que también, Loli creo que también lo hizo con Goli. La gringa. No, pero de la gringa sí me gustó. Es que está bien rico. Amparo. Pero lo he hecho diferente. Ajá, Amparo también hizo una vez. Hay que vaya forma. Entonces, este, pero como siempre he dicho, de los que más me gustaba, el que hizo la gringa. Ese sí me gustó, pero lo hizo un poquito diferente. Lo hizo más como sopa de pata, casi. Con la cabeza. Ajá. A la gringa le hubieras pedido, tipo. Entonces, el procedimiento, el procedimiento, anduviste bastante perdido, de verdad. Sí. Esto que hiciste solo para que te pesara y mirá cómo has dejado un montón. Horrible. Medio licuado, charoso. Como dijiste, pozole, pozole. Que parezca como que un pozole. Y ahí la regaste y haberle echado ese montón de pozole. Entonces, este, yo creo que hubieras dejado mejor como lo tenías y el maíz. Y yo he tenido mejor presentación, definitivamente. Así que el procedimiento siendo visto bastante perdido. Así que te vamos a dar un 4. Perfecto. En el descuadre, la verdad que no fuimos donde vos. Y sí, quería que fuera. Y yo sé que quería que fuéramos y no fuimos donde vos porque no te quisimos, no te quisimos quedaras tan mal en la puntuación. Entonces, si no vamos, va a salir bien evaluado. Dijimos, entonces mejor démosle echarse. Así que no te descuadraste, pero sí lograste descuadrar a tu mamá. Así que te vas a llevar el 10. De verdad, pues. Y casi hasta le dijo de que se iba a morir. ¿Por qué no? Porque no había dicho los viejoles que iban a morir. Hasta mi cara también descuadrar a tres de un solo. Sí, gracias. Tres pájaros de un solo. Ok, entonces 10 en eso. Y en presentación, la verdad que tu presentación me gusta más que varias. Porque te rebuscaste es en todo esto. Es verde, blanco y rojo. Supongo que esto es como para darle toquecitos, si acaso quiero cebollita. Muy grande, por cierto. Rábano sí, pero que no es tan fuerte. Te lo abro, pero sí faltaba un poquito. Esto no es como que vayan a sopa. Esto sí. El chilito de la techuga. No, lleva un piquete más. Y la carta te faltó para que estuviera así solo. Lo agarra usted y lo desliza. Enseñale cómo entonces. Así. Mire, desliza. Eso es lo que faltó porque ya tendría que tenerlo listo solo para ponerlo. Desliza, ahí está desliza. Y le tocó estarlo tocando con sus dedos. Todos los manos. Sí, lo que le ha lavado la mano. Vaya, pero igual, vamos a ver. Entonces, en presentación, a vos te vamos a dar un... 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 La cara de la Diana. Chile, ¿Por qué se va a comer eso? ¿Lleva todo? Rábano. Esto sí, no sé por qué. Solo para esa presentación, imagino, porque no cree que vaya. Tomate lleva también. Limón, ha hecho. Pruébelo, pruébelo, pruébelo. Ya vamos a poner en presentación, porque te rebuscaste. Sí, este chico. Sí, este chico. Sí, te rebuscaste. Thank you, McBride. Aquí también le faltó a la sopa, ya una, qué sé yo, un toquecito verde solo para decoración. El maíz era pero... El cilantro, ajá. El cilantro. Vamos a ver sabor qué tal. No te van a ver en toda nada. Ay, no. Como le hiciste a Peyman. Guacho, guacho. Dios la vendió y antes. Esta noche. Una pedorrera. Una pedorrera que le va a agarrar. ¿Cuánto? Dígale. Eh, combate. Va a haber combate. Va a haber combate. ¿Cuál? Ya me dio una. Va a haber combate. Bueno, que dice que nunca le he escuchado un pedo. Mira, lo que te salva el sabor es la carne. La carne está buena. De verdad. Vaya. Ay, los ancudos me están mordiendo. El caldito, si no, nada que ver. El sabor, tampoco le diga mucho. Es que le hubiera quedado ralito, sí. Pero eso, con lo que lo regaste, fue con eso que le echaste el licuado. Eso sí te regaste. Lo hubieras colado. Hubiera quedado ralito, mira. Ralito le hubiera quedado. Mira, esto. Es que, miren, esta está mejor que la de Sapo. Lo mío, lo mío. Y no es la misma vez, pues. Solo que ya se derritió el agua. La misma vez. Sí, por lo que se le da. Ya la programamos. Entonces, el sabor de Sapo. ¿Cómo está mejor? Digo, el sabor del diablo. Está mejor. Si vos traes tu vaso con este, está mejor esta. ¿Y por qué? Yo creo que le echaste mucho hielo aquel y se derritió. Y quedó así. No, está mejor. Saludado. Ya se acercaba. ¿Qué le pareció? Bueno, no sé si los malos sabores que traigo, que algo dulcito no cayó mal y se siente mejor. Con el azúcar ya de abajo. Entonces, en sabor al diablo, porque la carne sí está rica, la carne sí está buena. Está gustadito también. Gustavo dice que estaba riquísimo. Está muy espesa. Está muy espesa. El pozole tiene que ser realita. Tiene que ser, tiene que tener agua. Es que así no tiene sabor. Es que yo la gané de abajo. Allá está todo el agua. Sí, con un poquitito más de sal. Diablo y las chicas. O con más hoja de laurel. Quedaría muy rico. Yo creo que de los olores que le hiciste licuado, también que salva diablo. La hoja, igual. Alguna hoja de... ¿De laurel? ¿De laurel o algo? El chile, no. El toque. Un verdadero chef nunca lo ve así. Se cree. Ya, ya, ya. Una vez en prueba, nomás. Le gustó, le gustó. Yo sé que le gustó. El sabor... Sí. No le llegaste mucho al mole, pero tampoco está mal. Así que al pozole, un 7. Un 7. ¡Uy! No lo notan bien, hijo. Está rico el chile. Eh... Sí, pues ya todo está bien. Todo está bien, Fatima. Sí. ¿Esta yuca frita o qué? ¡Hala! O chile pibil. ¡No mames! Esa yuca. Ella no va a tener buena. O chile está. Déjame... Entonces, tu papá no me quiere decir. Yo... Procedimiento. Eh... Uh-huh. Yo cuando estuve un poco perdido, a la hora de... de cocinar la carne, creo yo, se le olvidó que estaba cocinando, se fue y se le estaba quemando. ¡Todo! Ay, yo la receta que había visto era en horno, va. La voy a meter al horno, va. Y Sugar sale que... Yo la había programado, va. Y Sugar me sale, mira, ese horno no sirve. Yo lo destrabé y lo desarmé todo y no funcionaba. Y a la hora de lo abrir, no había calentado nada. Y mira, Chocor, tanto que picaba y picaba y picaba. Y ahorita que está viendo el plato, no me... No, es que ya tengo los otros. No, hombre, se parecen los pelitos de la Udali. Sí, esto no sé, viene como yuca frita o lo que le echan a la yuca. Este, el pescadito. Ajá, no, la verdad es que no, no, nada que ver. No apetece. Aparte, no creo que sea tan recelco como esto. No, es que la que la yo se le hizo era como... Como un juguito. Como un juguito. Venía un juguito. Sí. Entonces, ajá, procedimiento, yo creo que la regaste bastante, así que cuatro. En el descuadre, pues, no lo descuadramos, aunque creo que allá en Carasucia... En Carasucia sí se puso a respondoncito. Sí. Se puso a respondon. Un 8, un 9, un 7, un 10. Gracias a Dios, el señor va a responderlo. Es que, ok, tiene la maña de siempre renegar, pero suavecito, o sea... Bueno, entonces, ¿cuánto le pondrían a ustedes que lo escucharon, lo vieron? No, si nos preguntan, no va a pasar. No, de escuadre. Un, este... Un 8. Un 8. Un 8. Vale, entonces, un 8 de escuadre. Ajá. No fue grande la cosa, pero... También nos perdimos, fíjense que un error ahí y así lo dijeron, porque nos perdimos en el súper. Demasiado. Demasiado. No, de escuadre. Y eso no sé si lo hablaron ustedes. Sí, las perdimos en el súper. Ya, ajá, vamos a ver. Vaya, pero ajá, presentación, presentación, eh... No sé. Tiene esas cosas. Ajá, sí, tal vez, porque lo hizo algo típico mexicano con esto. Solo que las hojitas, las hojitas. Con la corona. El corona. ¿Por qué es mexicano? Eh... Es naranja, naranja, porque como el celecha naranja. ¿Celecha? Sí, porque naranja. No ve que batalló para andar buscando naranja y a un lugar normal como los otros fue a comprar. Cree que nada. Ya había pasado como cuatro horas de atrás. Así que, eh... Eh... Presentación... No se mira mal, el plato también no es tan blanco. Es chévere. Con ocho. Está simple, pero se mira. A mí me llegó esto. Sí, es chévere. A lo de arriba. Sí, si hubieras tenido estas cosas como más verdecitos, más... sin quemar mucho, te hubiera quedado súper bien. Vaya, es... Porque México... ¿Se come con tortilla o así nomás? Con tortilla. Voy a dar tortillita y acompañado del cortidito ahí. Desde ya empezó con la cara rara. Y la fui a calentar recién ahorita. Es que la calentaste mucho. No, pero ahorita que venía, cuando venía por donde chúa la fui a calentar rápido. Es que la calentaste mucho. Está tostada. ¿Ese se ve bueno? Se ve rico. El color. El color se mira rico. ¿Limoncita, chile? No. Ah, no, no le gusta el limón. Pero bueno. La hambre le costó. De grigo, esa se ve tuya. Es carne de cerdo. Está dura la carne. Está dura la carne. Está dura. O sea, que le jugo. Es que sí, se ve como que si fuera el bagazo de todo. No, no te salvas porque esto me aporta. Un poquito. Es que sí, como que si fuera el bagazo se ve eso. Como que fuera lo que le echan a la ayuda. Tienes que quedar nojadito, nojadito. Es que algo así creo que hubiera estado mejor para la torta de Chugar. Si Chugar lo hubiera hecho cortado así o cocinado y después y después de ensilarlo así hubiera estado mucho mejor la torta de Chugar con esta carne que con aquel no está Chugar ahí. Chugar. Anda lavando trastes, creo yo. Sigo.